Crear un blog de salud es tan sencillo como entrar en wordpress.com e introducir la dirección que tendrá nuestro blog. En la siguiente pantalla rellenamos este formulario con nuestros datos. Como en este caso queremos un blog gratuito, nuestra dirección terminará en .wordpress.com. Un poco más abajo podemos revisar lo que incluye esta versión y hacemos clic en el botón Crear Blog. En esta pantalla definimos el nombre para nuestro blog, un eslogan y el idioma. Finalmente escogemos una plantilla, que podemos personalizar ahora o más adelante, y si lo deseamos configuramos nuestras redes sociales. Será el momento de acudir a la bandeja de entrada de nuestro correo electrónico y confirmar el mensaje que nos acaban de enviar. Y listo, ya podemos volver a Wordpress y empezar a compartir nuestro conocimiento en salud. Así quedará nuestro recién estrenado blog. Bienvenido a la blogosfera sanitaria. ¡Gracias!